Si yo llique. ¿A la casa? A... Es que no se me ha parecido aquí. Que se ha parecido aquí ¿Que ha sido de cojamme acá? La comunidad hay dijo no sé denuncias. Bueno, ahora hay que decirle them. Oh, las son muy preocupantes, como se mueve con una picadita de 5 litros, pues... Her Fest de laberación es Legacy, y el lacería de verduras. Y la Spingo Ves máquina, como se supe en質amación de con la 북a. ¿Necesan negocios, ashibons, o Mmm Gentle teencing. No sé exactamente. Es como los guardias de seguridad vía. Guardias de seguridad vía mal. de la droga de barrio paraíso pero estábola la cocinada la manera se mandó a poner al ojo pdb de 11 de la plana ojo de termo de 5 litros coleman las a un miala se mandó a mal y se obviazca de gallo de gallo y 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